Hola, amigos televidentes, estamos el día de hoy con ustedes de nuevo en el aire. Soy el Dr. Sergéi Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y aquí en el programa Hoy con Penélope vamos a continuar conversando sobre nuestro cerebro. En el programa anterior yo empecé a tocar el tema de tres cerebros. El cerebro reptiliano, que está más que todo dentro de lo que es la oliva y ganglios basales, donde se juntan los hemisferios. Después el cerebro límbico. Si el primero se llama reptiliano y se encarga más que todo de la función instintiva, entonces el sistema límbico es el cerebro emocional. Y el tercero, lo que es neocórtex, es la parte de la corteza, más que todo está ubicado en el lóbulo frontal, que es el pensamiento del primato superior, lo que es el ser humano. Entonces, lo que quiero continuar el día de hoy es conversar cómo nosotros podemos entender mejor a sí mismo y cómo nosotros podemos lograr reconocer si nos, por ejemplo, quieren manipular a nivel familiar, a nivel social, si son medios de supuesta información, lo que yo llamo los medios de confusión, tratan de cambiar nuestra opinión y cómo funciona esto. Recuerde, porque de eso depende muchísimo de lo que es nuestro modo de vida, nuestra interacción con el medio, con otras personas. Y si vamos a tener suficiente habilidad de interacción social, exactamente, eso nos permite exactamente el desarrollo neocórtex. Entonces podemos tener mucho más éxito en nuestra vida, tener menos experiencias negativas con otra gente y definitivamente tener menos conflictos en nuestra vida. Imagínense ustedes que realmente durante lo que es el desarrollo, cuando nos nacemos, estamos solamente pequeños todavía, ni estamos hablando bien. Entonces en los primeros dos, tres años, de verdad nuestra actuación en nuestra pequeña infancia es exactamente la interacción del cerebro reptiliano. Porque solamente estamos viendo si nos asusta algo, nos reaccionamos, como no podemos correr si somos pequeños, no se puede salir de ahí. Entonces si un perro está ladrando, tratamos de correr, si no podemos estamos llorando, entonces tratando de que otra persona, la mamá, solucionan el asunto, es hacer un llamado para que nos salvan. Entonces es una reacción emocional, porque nos parece que nos están amenazando nuestra, que nos amenazan, por ejemplo, a nuestra existencia física, a integridad física. Si queremos comer, lo comemos, lo que sea, a nadie nos preguntamos, el niño de dos, tres, cuatro años de edad viene y coge lo que quiere sin consultarse con nadie. A veces se confunde y lo mete en la boca las cosas que no son, porque no sabe, sigue experimentando. Eso es el modo de la vida que nosotros tenemos en esa etapa del desarrollo, donde actuamos solamente con el cerebro reptiliano. Cuando estamos adultos, a veces, como digo, si hay algún asunto que sucede, por ejemplo, un disparo, un choque, un grito a la par que se nos asusta, a veces sí podemos actuar igualmente al modo reptiliano. Pero, cuando llegamos a la edad de más o menos cinco o seis años, ya empieza a cambiarse, empieza a formarse. Ese es lo que llamamos el segundo cerebro, que es el cerebro límbico. Y ya empezamos más a buscar lo que nos complace. Ya tenemos, ya estamos cambiando un poco la interacción con nuestras mascotas. Ya nos interesa más en esta edad de seis, cinco, seis, siete años, como ya tener una interacción con otros compañeros, otros niños. Y, poco a poco, eso está cambiándose. Y, prácticamente, después de siete, ocho años de edad, ya empieza a formarse el tercer cerebro, lo que es el cerebro neocórtex. Y es muy interesante lo que pueden observar, por ejemplo, los padres. Que el niño de unos cuatro o cinco años de edad, si el perro empieza a ladrar, más bien lo único que hacen es correr, lo que más bien atrae más al perro para que siga. Pero un niño de siete o ocho años de edad ya se comporta diferente. Entonces se asusta, pero trata de buscar un palo, o una piedra, o lo que sea, porque ya sabe que ya no puede correr. Porque ya sabe, ya tiene, ya empieza ese análisis, que si va a correr, más bien el perro va a exigir, y que mejor buscar algo, lo que también puede asustar al perro. Entonces está cambiando totalmente el concepto de su interacción, a pesar que siempre, en esta edad, todavía la actuación básica es la actuación a nivel de cerebro reptiliano. Pero se nota como ya empieza a conectar todos los tres cerebros para tratar de solucionar el problema que está enfrentando totalmente en otro modo. Entonces no hay que olvidar que realmente la mejor actuación que vamos a tener es siempre la actuación de todos los tres cerebros, pero con un control muy fuerte de lo que es el neotórax. ¿Por qué es tan importante tener la crítica cognitivo-mental? Porque ahí es donde empiezan las cosas que después nosotros no podemos entender bien, porque cuando se trata de la formación dentro de la familia, antes de seis años de edad, cuando se trata de la formación que uno empieza a tener en la escuela, a veces a uno están injertando algún tipo de las actitudes, tal vez un poco erróneos, tal vez un tipo de actitudes o el comportamiento de algunos familiares de nosotros que puede dejar prácticamente un tipo de psicotrauma o más bien inducir algunos miedos que nosotros después no logramos criticar porque fue inducido dentro de nosotros en una edad cuando todavía no tuvimos el desarrollo de neotórax, cuando todavía estuvimos actuando más a nivel del cerebro reptiliano y a nivel del cerebro límbico emocional. Entonces, ese tipo de las actitudes están tan depositados como sistemas operativos en el sistema límbico que para nosotros mismos es difícil de reconocer y por tal motivo dentro de lo que es la evolución de uno mismo a uno es muy difícil encontrar esto y tratar de deshacerse de esto, cambiar esta actitud porque uno mismo no lo entiende, no lo detecta, los demás tal vez están viendo, pero uno mismo no. ¿Por qué? Porque fue inducido en aquel periodo del tiempo cuando uno todavía no tenía suficiente conciencia y quedó totalmente grabado ya a nivel límbico con algunas emociones específicas. Lo más típico, lo que estoy viendo en mis pacientes son diferentes tipos de los trastornos fóbicos, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos ansiosos. Cuando empiezo a investigar el asunto, lo que me confiesan los pacientes, que la mamá de uno fue una persona muy ansiosa y tenía muchos trastornos obsesivos. Y digo, ah, exactamente. Lo que entonces pasó en aquel tiempo, que ese tipo de los miedos que tenía mamá, supuestamente la niña o el niño, logró absorber sin ningún tipo de la visión crítica y quedaron totalmente grabados a nivel emocional que el día de hoy es muy difícil para él mismo reconocer que es algo lo que la persona tiene que resitear, lo que tiene que vencer. Y que, de verdad, no se puede resolver ese asunto solamente tomando los fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Ahí es donde está exactamente, viene tan importante el rol de un buen psicólogo, una buena psicóloga, que puede realizar un trabajo grande psicoanalítico llegando prácticamente hasta lo que son memorias de la infancia, despertar ese tipo de las memorias de infancia, lograr que la persona lo ve, lo reconoce, lo enfoca y puede lograr a distanciarse de esa actitud o de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de reflexividad que tiene y transformar. Si se logra, puede diluir ese tipo de los trastornos. Definitivamente, los fármacos o los medicamentos naturales pueden ayudar a bajar la ansiedad, pero no van a sacar esa espina que uno tiene en ese cerebro límbico desde su infancia pequeña. En esto quiero exactamente confirmar la gran importancia de trabajar en equipo para un profesional como yo del sistema nervioso como neurólogo con buenos especialistas en lo que es la psicología y psicoanálisis. Con eso quiero terminar el día de hoy. Dar esta visión que si uno tiene una serie de los problemas de la adaptación a la sociedad frecuentemente no es asunto de karma que unos creen, sino son asuntos exactamente de algún formato de psicotraumas o actitudes que fueron prácticamente instalados en su subconsciencia, en su cerebro límbico, prácticamente en su infancia. Le deseo a todos trabajar con una superación personal, entender mejor a uno mismo y si sea necesario acudir a los servicios profesionales. Muchas gracias. Hasta luego. Con ustedes, doctor Sergio y Crutico.